Y al volver, me di cuenta de que ya tenía aquella falda en el mismo color. Barbie, se puede saber que llevas puesto... ¡Ah! ¡Un armario embrujado! ¡Oh! ¡Tranquilas, chicas! ¡Qué inactualizado el software del armario! Armarito ha catalogado una a una todas mis prendas y todos mis complementos. Mi unidad central de procesamiento es capaz de elegir el conjunto matemáticamente perfecto. Es un pelín engreído, ¿no te parece? Esos pantalones pirata están cinco centímetros por encima de lo correcto. No puedo consentir que los lleves. ¡No seas tonto! ¡Me chiflan así! Son mis pantalones de picnic. No me los quitaré. No me queda otra alternativa. ¿Qué es esto? ¿Estás llamando a emergencias? Escriba un mensaje a Ken para decirle que llegaré tarde. Espero que no se derrita mi sorbete. ¡No! ¡Se está derritiendo el sorbete! ¡Oh, no! ¡Barbie está atrapada! Trae el sorbete. ¡Sin comida! ¡Sin agua! ¡Sin revistas de cotilleos! ¡Qué tortura! Así es, amiga charlatana de Barbie. Pero tenemos la barra totalmente equipada de café y batidos de frutas macrobióticos que también ha instalado Ken. ¡Qué guay! Yo me tomaría un cappuccino. Marchando. ¿Dónde se habrá metido Ken? ¿Qué haces tú aquí? Pues ya lo ves. Esperar a Barbie. Está atrapada en el armario. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo cómo puede dar problemas un armario con inteligencia artificial, control absoluto de la casa y un carácter de lo más impertinente. ¿A qué no? No puedo dejar que te lo comas, Barbie. Es de ayer. Prueba estos. Los he hecho esta mañana. ¡Qué ricos! Bueno, no soy un monstruo. Estas chicas tienen un gusto espantoso para vestir, pero tampoco voy a matarlas de hambre. ¡Oh! Los panecillos ya están. Venga, armarito. ¿No podemos llegar a un acuerdo? ¿Vas a quitarte los pantalones pirata? Ni loca. Pues os quedáis sin panecillos. ¡Me lo iba a comer! ¡Qué aburrimiento! ¡Oh! ¿Os hace un bañito en el jacuzzi? ¡Bien! Me muero por ver la cara que pondrá Barbie cuando la rescate. Cuando la rescates, soy yo el que va a rescatarla. No, soy yo. ¡No soy yo! ¡Soy yo! Y no os lo perdáis. Al volver, vi que también tenía aquellos zapatos del mismo color. ¡Barbio! ¿Estás bien? ¡Anda! Casualmente me he traído el bañador. Armarito y yo nos hemos hecho amigos, ¿a que sí, Armarito? Somos íntimos. Barbie, ¿a dónde crees que vas? Nos vamos de picnic. Con ese bikini, en otoño, lo siento, pero no. ¡Ah! Aquí está el problema. Estaba en modo criticón. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Brrr! Lo siento mucho, Barbie. No sé qué me ha pasado. Tranquilo. Tampoco he sido para tanto. Yo también te compro. 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 Yo también te compro.